¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rodemus X Mapa de Clubhouse jugando con la M249 Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a colocar aquí una Claymore interesante para que no nos venga Para que no venga, ojo porque hay gente aquí, ¿eh? Vale, vamos a poner una Claymore ¡Yo! No quiero saber nada Quería jugar con la M249, amigos, porque la verdad me apetecía jugar con una de las mejores armas a día de hoy del juego O que más se utiliza, ¿no? Porque eso es que... Ya lo mejor es bueno, hay que discutirlo Pero ya me entendéis, la verdad es que... Las ametralladoras están pues como están, ¿no? Ojo Ah, no, ¿has sido tú, colega? ¿O dónde ha sido eso? Vamos a entrar para abajo yo creo, ¿no, chavales? Ya que no vamos a poder abrir Porque el Maverick, pues, no quiero abrir, sinceramente Perfecto, tío Vale, aquí no hay nadie en principio, así que vamos a entrar Vale Aquí Vale Voy a pusear con la llena, ¿eh? Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí, ¿vale? De momento tenemos a la Zami en garaje Tengo a la Zami en garaje Cuatro para tres, ¿el pavo lo estará por abajo? El pavo está en la ventana No me lo puedo creer Bueno, pues nada, pues nos vamos para... Nos vamos para construcción Ojo porque tenemos aquí a un tío ¿Dónde lo estoy escuchando, bro? Ah, ¿qué ha pasado por la trampilla? Ok, no lo tengo aquí En principio aquí no lo tengo Ha pasado por la trampilla el pavo Sí, claro, ha pasado... ¿El fuzil qué está haciendo? Hombre, interrogancio ¿Qué estaban haciendo esta gente, tío? La verdad No he comprendido lo que ha pasado en esta ronda Lo importante es que la hemos ganado Así que me quedo con eso Me voy a pillar un personaje más rápido, ¿eh? A lo mejor la M249 se queda un poco en el olvido Me voy a poner un personaje... Me voy a poner un armamento más rápido, la verdad Porque sinceramente, pues no me apetece He visto lo tosca que es el arma Digo, no me apetece, la verdad Me acabo de levantar de la sista No me apetece jugar con un arma tan tosca, la verdad Me voy a poner una Ivana Fíjate lo que te digo Vamos a actuar un poco de rol así Un poco support, ¿no? ¿O qué? Vamos a actuar así un poco de rol support Gente, vamos a abrir las tres trampillas La de chaquitas, la de bar y la de cocina Y luego ya vemos lo que hacemos, ¿no? Actuamos un poco como frager, ¿no? Pero nuestra prioridad En esta ronda va a ser esa Abrir las tres trampillas Que a lo mejor van arriba de nuevo Ojo con esto, ¿eh? A lo mejor van arriba de nuevo También te digo, pero bueno Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué tal, la verdad Vale, perfecto Están abajo Me encanta Ok Dicho esto Pues Vamos ¿Dónde están, coño? ¿Pero esta gente? Ah, vale, están aquí Vale, perfecto, perfecto Se han ido a gimnasio Ya habrá esto Pero bueno, bastante, bastante Eso aquí Vale, pues nada Pues vamos a respawnear por aquí Vamos a abrir primero la trampilla de chaquetas La trampilla de azul Y luego nos vamos directamente A la de cocina O a la de bar Depende de cómo esté la zona Todo esto, como tenemos drones y tal Lo vamos a dronear Vamos a dronear toda la planta O por lo menos la zona de bar Y la zona de cocina Hay que llevar cuidado con rosa Y con baños Pero... Pero bueno Vamos a ver qué tal Sale, la verdad Quiero ir con algo más rápido Sinceramente Quiero ir con algo Que me sienta más cómodo jugando ¿Sabéis? Vale, aquí Perfecto Vale, pues nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos drone aquí Somos drone en azul, eh Ojo porque hay una persona en azul Diría Uy, esta trampilla está sin reforzada Lo voy a marcar a ver si la quieren abrir Vale No hay ninguna de aquí Vamos a entrar ya Y vamos a abrir la trampilla Ok Vale Vamos a abrir esto Con dos No vamos a gastar mucho Porque no va a estar reforzada Vale Y como está esto por aquí Tengo un poco de seguridad Y me voy a ir directamente ya Para la de cocina Vamos a cambiar el modo de esto Con cuatro abrimos una trampilla Así que Llevamos cuidado con eso Vamos a dronear esto Vale Vamos a abrir la de cocina Vale, la de bar Sí que está reforzada Ok El jackal está cortando esto Vale Esta la puedo abrir también del tirón Vamos allá Vale Vamos al lío Ok Vale, tengo una persona aquí abajo Vale Siempre hay más Abre esto Vale Tengo que dar cuidado Con escaleras Que ahora pueden subir O sea, hay que dar cuidado Vamos a montar aquí Tres Dos Uno Vale Vamos a ir a bar Abrimos bar Ok ¡Ya está! Nuestro trabajo está hecho Vamos a dronear No tenemos drone ¡Qué putada! Ok Vale Tengo un tío cerca Vale Vale Esto, esto Vale ¿Puedes abrir esto por favor? Gracias Muerto Eso es Último va a estar en azul Yo creo Porque aquí Lo tendría cerca Bomba localizada Aquí no está Va a estar en azul He's in blue I think Sí Está en azul Luis Son blue Vale Ok Vale Que no tengo mira No tengo mira Que con este arma no veo una mierda Vamos Sí señor Davis Qué buena Me gusta Buenas rondas Sí señor Esta ronda la verdad que ha sido bastante bastante clean Principalmente porque me han dejado hacer todo lo que he querido ¿No? De hecho es que hemos gastado todos los X Kairos De Ivana Así que oye Está bastante bastante guay La verdad que me ha gustado mucho esta ronda Ha sido muy clean Me gusta la verdad Y oye En el momento que hemos gastado Todos los X Kairos De Ivana Y encima bien gastados Porque los dos últimos Que he gastado En la zona de iglesia Tío Son perfectos Quiero decir No sé si os habéis dado cuenta Pero uno ha sido Para la zona De esta típica Esta detrás De los dos parriles De los dos De los dos Esto para cubrirte Las dos cajas Que hay para cubrirte Y Luego He tirado otra abajo Para la zona De detrás De barra Y claro Me he quitado esos dos sitios Que son los más populares Para defender esa zona Y luego pues el pavo Estaba en una posición de mierda Me lo he cargado Entonces la verdad Que hemos gastado Todos los X Kairos Bien Hemos abierto Tres trampillas Hemos abierto Ahí también La zona de iglesia Está perfecto La verdad Me encanta Muy buena ronda Tío Bien jugado La verdad El mejor support Literalmente Bueno El mejor support No Sino el support Más rentable Por así decirlo El support más De decirlo El support más El support más eficaz A lo mejor Estoy sacando aquí Los títulos Como periodistas La verdad Me encanta Bueno Vamos a ver que tal Vea va Vamos a ver que podemos hacer Están en gimnasio Yo creo que ahora Nos vamos a pillar un Ace Va a ser mejor opción La verdad Que una Ivana Sinceramente Así que vamos a ver Que podemos hacer Vamos allá Vamos al lío Hay que dar cuidado Por ahí No voy a hacer Spampick Ok Ojo aquí arriba Vale Ojo aquí abajo Perfecto Ok Vamos a hacer un poco De prefer aquí Vamos a hacer a la parte derecha Y a la parte izquierda Vale Nos vamos Perfecto Vamos allá Aquí No vamos a hacer mucho Así que No me importa Vamos a romper cámaras Tú me rompes esa Yo te rompo esta ¿Dónde estaba esta? La verdad que ni me acuerdo Hay aquí una cámara ¿No, gente? ¿Dónde está la cámara esta? No me acuerdo Dónde están las cámaras Es increíble Bueno, ahí tenemos una Aquí tendríamos otra Y la otra No sé dónde está Bueno, esto lo podemos abrir Esto no lo podemos abrir Maverick Eh Conjero, please Archibald Maverick Abrimos esto Si no me voy a pegar Buenas rusia Por Alemania Vamos Ya te lo digo yo Eso Te lo confirmo yo Si el pavo no viene Que antes se ha hecho Eso en la primera ronda Ya te digo yo Que me voy a pegar Una rusiada Vale, tenemos una persona Aquí cerca El ángulo ese Es una gran mierda Me ha metado un montón De veces por ese ángulo De mierda Porque el pavo me ve entero Y yo a él No le veo una mierda Pero es que literalmente No le veo Y ahora el señor Va a abrir Bueno, me encanta La verdad Se ha tirado de FK En el menú Medio año Y ahora Bien abrir Que encima Ni sabe abrir Que absoluta locura Bueno, perfecto Gente, la verdad Yo creo que esta ronda La vamos a perder A no ser de que Piquen demasiado Los defensores Y acaben muriendo Uno por uno Pero Ya te digo Está difícil Que buena piña Uy, esto está en construcción Bigger flow One is on Germany Hay uno en Alemania Bro Germany Bigger flow El tío no me escucha El tío ¿Qué pasa, bro? Menos mal que es malísimo Menos mal que es malísimo La madre que me pareó Menos mal que es malo Tú Increíblemente malo Tú Ya me jodí Wow Qué locura Esto Qué locura Y esta gente todavía sigue aquí Increíble, tío Increíble La verdad No sé cómo estamos En un 3 para 3 Pero estamos en un 3 para 3 Bueno, por lo que os he dicho Al final Hay uno detrás de la cama What is some behind the bed? ¿Vale? ¿Es esta Injur? ¿Puede ser? No, tío Qué mala suerte Si lo dije Es jado Injur Estaba el punto limpio Literalmente Y esta gente todavía sigue aquí Que no había Que no había abierto, tío Qué locura, tío ¿La has visto esa? Madre mía, tío Bueno, pues nada Esta es la ronda de perder Nos vamos con un 2-1 A defensa No está mal tampoco Ojo, la piña No es mala, eh La voy a ser calentado Un poco más, tío Yo la voy a ser calentado Un poco más Mira, sé que tenéis Toda esa zona libre, tío No sé Es que no hay nadie ahí Es que Os han dejado el punto A vosotros Qué locura Qué pena Nos trae Bueno, es lo que hay Vamos a la defensa Vamos a ver Qué podemos hacer Mira, a ver Si es que va con 50 Dezó a pulgar No sé Es que el pavo este No se le ve Que es muy espable La verdad No, no se le ve Que es muy espable Este pavo Bueno Mala suerte Es lo que hay, amigos Vamos a ir a remear Yo creo Principalmente en todas las cestas Me voy a pillar un pulse, tío Me voy a pillar un pulse Fíjate lo que te digo Me voy a pillar un pulse Y nos vamos a ir fuera Nos vamos a ir Bastante fuera No quiero saber Nada del punto La verdad No quiero saber Nada del punto De hecho Me voy a poner esto Y me voy a poner un amuleto rojo ¿Hay por ahí un amuleto rojo, tío? De esto Uy, este me gusta Este también está guapo Pero es muy cabezudo La verdad Y este también está guay Me gusta más la bola esa, tío La bola esa es de 2018, ¿no? Ponía Qué guapo, tío Bueno Vamos a ir, amigos Vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría ganar esta partida, ¿no? Ah, hostia, vale No ponía Es un 6 de rojo 6, ok A lo mejor en el nombre del amuleto Ponía algo de 2018 Me suena a mí algo Pero bueno No sé No tengo ni idea Vale Vamos a reforzar toda la zona de Graske Esto es lo último que se usó de reforzar Y es lo más importante Casi casi Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Perfecto O sea Ok Vale Vamos a poner esto aquí también Perfecto Hay algún drone aquí en garaje No sé si Wow Le hemos fallado todo, literalmente ¿Meteré el spot pick esta? No, no me la voy a jugar Estamos en un 2-1 A ver si A ver si podemos ganar esto, amigos Esta ronda es súper importante Mientras esta ronda Es prácticamente partida Pero bueno Vamos allá Vamos a intentar, ¿no? Vamos a ver qué pasa Es que guapa está esta skin, tío De verdad Es una completa barbaridad, tío Vale, tengo una cal, ¿eh? Ok ¿Lo tengo cerca? No Desaprovechado de C4 Corto Me voy Vale No está mal Tenemos otro emperrera Lo podría buscar Le estoy viendo la mochila No le puedo dar, tío Es increíble Este juego, tío Es increíble este puto hole Estoy viendo la mochila Y la mochila me hace hitbox Sí Qué locura Vale Qué puta locura Le estaba viendo la mochila, tío Aguántame, bro Aguántame A ese pago me lo cargo Dame un segundo A ese pago me lo cargo, ¿vale? Si me aguantas Ah, no Que no está ni dentro, bro Increíble Ahora sí que están dentro, bro Ahora sí que estamos jodidos Pero no saben dónde voy F Se complica la partida Me voy a poner un bandit, ¿eh? No les voy a dejar abrir, ¿eh, chavales? Os lo digo así No les voy a dejar abrir, ¿eh? Esta gente no abre Me da igual que tengamos un caiza Esta gente no abre el punto, ¿eh? Te lo digo yo Como mucho abrirán trasera Pero la zona de adelante Me da igual No la abren, ¿eh? Ya os lo digo yo Esta gente antes se ha abierto Porque tenía una Kali Ahora ya os digo Que esta gente no va a abrir Vamos Os va, seguro yo Cien por cien A no ser que tenga un Ace Y me jodan Con un puto Ace Pero Esta gente no abre, ¿eh? Os lo digo ya Hay que ver Qué jodido, tío Qué jodido La rueda de adelante Era muy importante, tío Y esa kill del Ace Gente Más todavía Pero bueno Efe, tío Mala suerte, supongo Me quería llevar a la Quería buscar a la de perrera, tío Me quería buscar a la A la Kali, ¿eh? Pero bueno No ha podido ser, amigos Vamos a sacrificar una carga Por si tienen un Ace Vale Vamos allá Ya va Vamos a ver qué podemos hacer Oh, mira Si ha puesto ya el caiz Perfecto Bueno Ok Que te lo rompan a ti Y Eso es What Hostia No puede romperlo, tú Qué bueno Tendrán una Twitch o algo Vamos a joderar esto, ¿eh? Porque van a tener una Twitch Viene el caiz, ¿eh? ¿Van? Sí, señor No pueden abrir Ahora ya la cosa cambia, claro De hecho voy a poner las cargas atrás Mira, aquí también las ha puesto De puta madre, tío Vale No pueden abrir Literalmente Qué buena, tío Muerto Uy, qué pena Lo he tenido que dejar tocado Vale Bueno Aguantamos Lo tenemos Lo tenemos Vea, va Qué bien el caiz El caiz se lo ha sacado, bro Literalmente Está fuera Buena Sí, señor Nice Gente Diría que jugamos otra ronda en defensa Puede ser Si no Jugamos otra ronda en defensa Hostia La granada de impacto Es el daño que ha tenido que hacer, tú Diría que sí jugamos en defensa, ¿no? Perfecto Vale, bueno Pues vamos a ver qué tal Vamos a ir abajo Taquillas Y nos vamos a poner un pulse, gente Nos vamos a poner al pulse Y aquí Hay que cerrar el game Amigos Hay que cerrar la partida Literalmente Estamos listos Quiero ver si es de 2018, tío Porque es que me recuerda muchísimo Creo que he visto el título antes, tío Y... Ah, no Pues no Pues entonces No, 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 no Entonces el que me he tenido que confundir con la fecha Ha sido Ha sido el de El de Upbreak No El de Upbreak es 2018 No tengo ni idea Ah, pero no te ponen la fecha, el nombre Yo me voy a pensar que sí Ah, pues entonces no sé por qué he dicho 2018, la verdad No sé Increíble, la verdad Me he fumado un porro, sinceramente Bueno, vamos a ir a reforzar las... Bueno, podríamos ir a reforzar tierra, ¿no? El tirí Podríamos ir a reforzar tierra Bueno, vamos a ir a reforzar las trampillas, yo creo Sí Vamos a ir a reforzar trampillas Y ya está ¿Qué vamos? ¿Todos a reforzar trampillas o qué? Pues si ven vosotros Perfecto Yo reforzo, punto Hay que reforzar tierra, ¿eh? Que no he ido a tierra, tío Por ir a las trampillas Y se van a quedar sin reforzar, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Se van a quedar tierras sin reforzar Ya verás, ¿eh? Ya verás como esta gente está en pringa Y no lo refuerza, ¿eh? Hay que reforzarlo, tío Ah, vale Está el guide ya Perfecto Vale, esto está Sin reforzar también Hay que reforzar por lo menos uno Para que te sirva un poco de cobertura Perfecto Vale Y aquí me lo haría que abriese la arune Sinceramente Aquí me lo haría que abriese la arune Vale Vamos a ver qué pasa, ¿no? Tío, siempre abro este coquete Porque a la derecha, bro Bueno Eso es Esto está mejor Perfecto Bueno Vamos allá Venga, va Ojo ¿Están ya aquí fuera o qué? No me lo puedo creer Bueno, perdón Me lo cargo Hostia, el pavo más se va a la cabeza, ¿eh? Joder Lo podría haber matado con la UMP fácil Pero Bueno Por lo menos Están droneando A ver si puedo romper el drone Desde la ojo Oh, qué pena Vale Vale, vamos a aguantar Van a entrar, ¿eh? It's on door Be careful Los tenemos ahí, ¿eh? Los tenemos ahí Vale, se han ido He's going back Vale, no están aquí Se han ido ¿Bueno? Sí, señor Qué buena agenda Está detrás de la bomba ¡No! Dime que lo matáis No me lo puedo creer La vamos a dropear No me lo puedo creer No me lo puedo creer La vamos a dropear No me lo puedo creer La dropeamos La dropeamos La dropeamos Os lo aseguro La dropeamos No me lo puedo creer La vas a dropear, ¿eh? ¡Buena! ¡Vamos! Qué buena, gente Bueno, de milagro De milagro hemos acabado Esto, la verdad Espero que os haya gustado El vídeo, la partida Un placer, como siempre Like, subreción, Sara, dice Y nos vemos En la próxima ¡Chachón! Adiós, adiós Nos vemos ¡Chachón!